Desesperados por no recibir el pago de la primera quincena de julio, jubilados y pensionados del estado de Michoacán bloquearon la circulación de la avenida Lázaro Cárdenas a la altura del edificio de la Auditoría Superior de Michoacán. De hecho, nosotros nos pagan dos días antes de la quincena, así como hicimos la propuesta nosotros como unión de jubilados y así se nos ha venido pagando siempre, la quincena pasada ya se nos retrasó un día, ahora ya debían de habernos pagado desde el viernes. Provenientes de diversas partes del estado, los más de 4 mil pensionados y jubilados esperaban su cheque o depósito en tarjeta desde el 13 de julio, pero no tuvieron suerte. Los que cobran por tarjeta les depositan en el banco y tampoco hay depósito en el banco, serán unos 4 mil jubilados. Sin alimentarse, muchos de ellos esperaban el pago para poder regresar a sus hogares, ya que señalaron que carecían de recursos para el transporte. Todas las personas mayores que estamos aquí, muchos sin desayunar, muchos que vienen de fuera. Estos adultos mayores que dieron al estado desde 15 hasta 50 años de servicio se dijeron indignados por el retraso de este pago que apenas les permite a algunos la sobrevivencia. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.